¡Suscríbete al canal! ...al gobernador y también el gabinete municipal que está acompañando al intendente. A ver... ...se encuentran para deliberar de manera democrática sobre las principales problemáticas de cada barrio, priorizar en base a las urgencias de cada territorio y para acompañar al Estado en la cojeción de las respuestas y subvenciones. Los consejos barriales diseñan la hoja de ruta que permite al Estado ejecutar las políticas y programas con mayor efectividad y pertenencia, a partir de una lógica comunitaria irreemplazable desde cualquier ámbito técnico. La comunidad organizada, de la mano de un Estado presente, contribuye al fortalecimiento del tejido social, especialmente en los sectores más vulnerables, contribuyen para una mayor cohesión de los bienes de quienes lo integran y la construcción paulatina de un hábitat más seguro. Está integrado este gabinete interministerial que trabaja puntualmente en los consejos barriales, está integrado por todas las áreas del gobierno provincial que receptan las problemáticas diagnosticadas en el trabajo de los consejos territoriales y barriales, en donde se aplican los planes y programas necesarios para dar soluciones a los diagnósticos que se van desarrollando en cada una de las tareas que vamos trabajando en conjunto. El municipio también trabaja en conjunto, articulando y complementando desde sus distintas áreas, maximizando la calidad de las respuestas, que normalmente en el caso de los municipios tiene que ver con los servicios que el mismo brinda. Hoy estamos aquí en este polideportivo social que estamos construyendo varios en el resto de la provincia, que son equipamientos barriales que promueven el encuentro y la participación ciudadana y que permiten a las instituciones de cada consejo barrial contar con el espacio físico que muchas veces carecen para poder reunirse y organizar las tareas y que es el ámbito también donde el Estado implementa múltiples políticas sociales y programas que van desde el deporte social, cuestiones culturales, cuestiones de prevención de adicciones, de prevención de violencia de género, apoyo escolar, programas para la tercera edad, capacitaciones en oficio, ferias comunitarias, fiestas populares, entre muchísimos otros programas que se pueden articular en conjunto, provincia, municipio y también lo que vaya organizándose en los consejos barriales. Las características de este playón son 620 metros cubiertos, tiene un módulo habitacional de 43 metros cuadrados compuestos para usos múltiples y un baño, espacios verdes, arbolado, luminarias, juegos infantiles, mobiliario urbano de hormigón que incluye mesas, bancos para el esparcimiento social y ponen en valor las zonas con antigua instalación. La inversión que ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba precisamente en el playón es de un monto de 40 millones de pesos. En Río Cuarto vamos a poner en marcha el fortalecimiento de 4 consejos barriales en los cuadrantes más vulnerables de esta ciudad. El cuadrante número 2, que es jurisdicción Alverdi. El cuadrante número 6, que es jurisdicción Departamento Segundo, de la Comisaría Segundo. El cuadrante número 8, jurisdicción Subcomisaría Centro. Y el cuadrante número 10, Subcomisaría Bimaco. Son muchísimas, va a estar compuesto por todas las instituciones barriales, centros vecinales, centros de jubilados, distintos iglesias, distintos credos religiosos, por vecinos autoconvocados que quieren poner su trabajo también a disposición para la discusión sobre un barrio más seguro, un barrio con mayor participación ciudadana. En fin, es un trabajo mancomunado, provincia, municipio y la comunidad organizada de cada uno de estos barrios y cada uno de estos cuadrantes. Ese es el modelo de trabajo de los consejos de prevención y creemos que es una alternativa sumamente útil para poder trabajar en la prevención de la seguridad, prevención del delito y que haya un Estado presente en cada uno de los barrios de esta ciudad que así lo necesita donde se pueden desarrollar estas políticas públicas en conjunto, pero sobre todas las cosas trabajando con los vecinos, escuchándolos y que el diagnóstico de las políticas que deba llevar adelante el Estado municipal y el Estado provincial tengan que ver precisamente con la participación de todas las vecinas y los vecinos de los barrios. Muchísimas gracias. Así hemos escuchado entonces la exposición sobre la presentación del plan de fortalecimiento de los consejos barriales de prevención y convivencia por parte del señor Ministro de Vintulación Comunitaria Comunicación, don Paulo Casinerio. Agradecemos también la presencia de la señora Intendenta Municipal de Del Campillo, doña Ana Zanotto, y también señoras y señores secretarios, subsecretarios, directores y directores generales del Departamento Ejecutivo Municipal que acompaña la gestión del señor Intendente Municipal. Seguidamente escuchamos la palabra del señor Intendente Municipal de la ciudad de Río Cuarto, doctor Juan Manuel Llamosas. Muy buenos días, querido gobernador, querido Juan, qué alegría nuevamente que estés aquí en la ciudad, querido diputado y amigo Carlos Gutiérrez, querido Chauchi también, ministro, ministra Laura Jure, todos amigos y la verdad que gracias a Pablo también, ministro de vinculación comunitaria por estar presentando este programa tan importante aquí en la ciudad, amigas y amigos vecinalistas de esto, no solamente de este barrio, sino de distintos barrios de la ciudad, igual que la presidenta del círculo vecinal, vecinalista de aquí, de este querido barrio que trabajamos tanto, muchas gracias por recibirnos, a los funcionarios municipales, provinciales, secretarios, subsecretarios, funcionarios que también nos acompañan de distintas reparticiones, tribunos, concejales, la verdad que, y vecinos, representantes de las instituciones de este querido barrio que veo, y muchos, de las organizaciones, de las escuelas, que hacen a la vida misma de, no solo de este barrio, sino de todo el sector también sur, y de distintos barrios de la ciudad. Este modelo de participación, este modelo de gestión, que hace parte a cada una de las instituciones y a los vecinos en las decisiones, es el modelo que venimos ejecutando en conjunto con nuestro gobierno provincial. Recién me decía uno de los vecinos, una de las vecinas aquí, que hacía más de 20 años que habían presentado un proyecto para que en esta plaza, que era un baldío, que era un depósito de basural, que era un micro basural, hace no muchos años, se pudiera transformar en un espacio donde disfruten la familia, sea un espacio de recreación, de encuentro. Y el primer paso se dio a través de un programa de participación ciudadana en el presupuesto participativo. Los mismos vecinos eligieron que la primera intervención fueran aquellos juegos, que fuera el primer playón descubierto, la luminaria, y entonces empezamos a dar los pasos para que se transformara en un espacio inseguro, en un espacio de disfrute de la familia. Y con este playón, y la verdad que se corona esta intervención, que nos llena de satisfacción, de alegría, de satisfacción porque la familia se encuentra, nuestros niños, como ya lo estaban pasando antes de que llegara querido gringo, ya los niños estaban disfrutando, jugando en este espacio, lo están haciendo, y ese es el objetivo. Por eso estamos realmente muy contentos de seguir avanzando en cada rincón de la ciudad. En este mismo momento, aquel anuncio que en la visita anterior habías hecho, ya se están abriendo los sobres para ejecutar en poco tiempo las cloacas en Jardín Norte, en Parque Aligüem, en el sector de Barrio Mujica, y van a comenzar muy pronto. En este mismo momento se están abriendo los sobres. Por eso seguimos avanzando en conjunto, seguimos trabajando con las obras que muchas veces no se ven, pero que son indispensables. Los desagües, como lo hicimos en conjunto con la provincia, en cada sector de la ciudad, las cloacas, también el pavimento y el coroncuneta, que en este sector, comenzado el segundo semestre, también vamos a avanzar en una primera etapa, que era algo que estaban demandando. Por eso queremos seguir construyendo juntos, vamos a seguir, y lo más importante es que lo vamos a hacer con ustedes, con las instituciones y con los vecinos en cada uno de los lugares de la ciudad. Gracias, querido Juan, por seguir trabajando para el desarrollo de Río Cuarto. Así hemos escuchado entonces la palabra del señor Intendente Municipal de Río Cuarto, el doctor Juan Manuel Llamosas, y seguidamente, autoridades presentes, vecinas y vecinos de la ciudad de Río Cuarto, para dejar formalmente inaugurado este polideportivo social, escuchamos la palabra del señor Gobernador de la provincia de Córdoba, habla Juan Eschiaretti. Gracias, muchísimas gracias, querido Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, Diputado Nacional, Carlos Gutiérrez, Ministro de Promoción del Empleo y Economía Familiar, Laura Llure, Ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Pablo Casimere, Ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, señora Directora de la Delegación Río Cuarto, Samanta David, querida Intendente de Campillo, que nos acompaña, legisladores que nos acompañan, concejales, demás autoridades provinciales, municipales, vecinas y vecinos del barrio Zana de Eduardo, amigas y amigos. Para mí una gran alegría estar esta mañana aquí en Río Cuarto. Venimos de la localidad de Coronel Baigorria de inaugurar 4 kilómetros de pavimento que hicimos junto a los productores agropecuarios, en un camino rural, pavimento y un puente. Y eso es bueno porque significa que lo que aportan nuestros productores agropecuarios, conceptos de impuestos, va a un fondo donde el Estado pone recursos para pavimentar secundaria y terciaria, y también los productores, lo hacemos juntos. Una parte pone el Estado y una parte ponen los productores como contribución por mejor. Y esto nos está permitiendo pavimentar más de 200 kilómetros en toda la provincia de Córdoba. Y es una muestra clara de cómo los cordobeses trabajamos juntos, somos capaces de trabajar juntos. El gobierno y los productores agropecuarios. Y eso pone en valor lo que es nuestra capacidad de aumentar la producción de granos, de carne, de leche, y pone también en más facilidad sacar esa producción, a la vez de tener una mejor comunicación entre los diversos lugares de la provincia. Y ahora acá venimos a Río Cuarto a inaugurar este polideportivo social en barrio San Eduardo, que ha quedado espectacular ahorita. Felicitaciones a la ministra porque ha quedado espectacular. Me alegra que hayamos hecho una inversión de 40 millones de pesos de la provincia. Me alegra porque está como música de fondo de este acto los chicos que se están divirtiendo. Los que hablan, los que gritan, los que cantan, los chicos que se están divirtiendo. Y el sentido de estos playones es precisamente ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de la familia, un lugar de encuentro del barrio, un lugar de encuentro de los niños. Porque demasiado sufrimos en estos dos años duros de pandemia el aislamiento en toda nuestra patria y también en nuestra corba. Entonces es necesario que ahora que la pandemia nos da un respiro, poder tener lugares de encuentro. Y estos playones tienen ese rol. Ser un lugar de encuentro. Y ser un lugar de encuentro es a su vez ser un lugar donde se pueda practicar deporte, donde se puedan desarrollar actividades culturales, actividades artísticas, actividades de formación para los oficios, actividades de prevención en cuanto a la seguridad, actividades que hacen a la vida de cada uno de los vecinos y que nos sirven y mucho con el deporte, con la cultura, con el arte. Nos sirven de mucho, decía, para alejar a nuestros hijos del peligro de la droga y del alcohol. Y estamos construyendo en nuestra Córdoba 100 polideportivos sociales en toda la geografía provincia. Tres estamos haciendo aquí, en Río Cuargo. Tres en este querido imperio del sur cordobés, en esta querida capital alterna de la provincia. Bien, el gobernador Juárez Chiaretti dejando inaugurado el playón hermoso quedó, le decía a Laura, a Marco Jure, ¿cómo le va? No es pariente suya, Laura Jure, ¿no? No, creo que no. Bueno, ahí está. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Paula? Bien, bueno, ¿qué temas hoy? Fundamentalmente esto, ¿no? La presencia política aquí en Río Cuarto. Sí, hoy va a ser un día importante, ¿no? Una semana corta, pero, como le decíamos el lunes, una semana intensa, hoy va a hablar Cristina Fernández, hay que ver cómo responde a ciertos planteos discursivos que han tenido los ministros más cercanos a Alberto Fernández, pero volvemos a escuchar lo que está diciendo el gobernador en este momento. ...de nuestras ciudades de la provincia para cuidar la seguridad de todos los vecinos. Estos polideportivos sociales también son el lugar de encuentro y de funcionamiento de los consejos de prevención y seguridad ciudadana, que bien explicaba recién el ministro Casinerio, los que estamos poniendo en marcha acá en Río Cuarto. ¿Cuál es el sentido de estos consejos? El sentido de estos consejos es dar un combate más eficiente contra la inseguridad. Es dar un combate más eficiente contra la inseguridad porque está no solo las fuerzas policiales, la fuerza del Estado, sino que está toda la sociedad en ese combate contra la inseguridad. Los consejos de seguridad y prevención barriales son los que permiten generar el entramado social. Porque cuando en la barriada juntamos los centros vecinales, los clubes de los bars, los comerciantes, los diferentes credos, las organizaciones no gubernamentales, cuando funcionamos de esa manera, junto a la municipalidad y junto a la provincia y sus fuerzas de seguridad, nosotros podemos tener una radiografía de lo que pasa en el barrio y también las necesidades que hay que resolver en el barrio para que la gente viva más tranquila. Desde una iluminación donde haya falta a la reparación de una calle donde sea necesario un desagüe o lo que haya falta. Porque la pelea contra la inseguridad no es solo la represión al delito que hay que hacerlo y lo debe hacer con la constitución y la ley en la mano la policía provincial. La pelea contra la inseguridad es también social, es resolver los temas que están pendientes del funcionamiento de una barriada para que los delincuentes, para que sobre todo los narcotraficantes no se hagan dueños de los barrios y sean ellos los que ejercen la autoridad. Por eso son claves, son claves porque es el Consejo de Seguridad la expresión de la sociedad, de los habitantes de los barrios populares, de decir, nosotros tenemos dificultades, pero aquí estamos, junto a la municipalidad, junto a la provincia, resolviendo las dificultades, pero lo hacemos los vecinos, lo hace la sociedad y aquí el narcotráfico no pasará, no se va a ser dueño de los barrios de nuestra coria. Este es el sentido que tienen los Consejos de Seguridad Barriales y estos polideportivos que son de la sociedad, pero que los va a administrar el Consejo de Seguridad Barriales. Yo por eso quiero agradecerles a todos quienes participan y han mostrado su voluntad de hacerlo en los Consejos de Seguridad Barriales. Quiero agradecer y felicitar al amigo intendente, a Juan Manuel, por la decisión de la municipalidad de estar allí presente y de hacer las acciones que se necesiten, porque cuando está iluminada una calle hay más seguridad, cuando no tiene un pozo una calle hay más seguridad, por la decisión de estar en definitiva tomando las medidas que se necesiten para mejorar la barria. Y está la provincia también, junto a la MUNI, con la policía, tomando también las otras medidas que precisamos para sentirnos más tranquilos y más seguros. Esta es la manera que tenemos los cordobeses de preservar mejor la tranquilidad. Y esta es la manera de tener un abordaje integral frente al problema de la inseguridad. Porque siempre digo, delito hay en todos los lugares del mundo, inseguridad hay donde hay marginación y donde hay pobreza. La inseguridad es hija de la marginalidad y la pobreza. Y por eso, entre todos como sociedad, vamos tomando las medidas para disminuir la marginalidad y la pobreza y ponerle un freno a los mercaderes de la muerte, a los narcotraficantes y a los que nos quieren hundir como sociedad. Gracias por la participación, gracias por la confianza. Y sigamos así, juntos, juntos, trabajando para que este querido Río Cuarto siga progresando, siga hacia adelante, siga confraternizando como se merecen todos sus habitantes. Muchísimas gracias y muy buen día para todos.